Vamos a saludar, ya que tenemos la posibilidad de conectarnos con el senador Danilo Capitani. Danilo, ¿cómo te va? Buenas tardes, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas tardes, la verdad que un gusto poder charlar con ustedes. Para nosotros también. Y de paso, qué mejor que nos puedas contar vos mismo sobre tu proyecto, la manera de implementar la figura del médico público con dedicación exclusiva. Médico público con dedicación exclusiva. ¿Se puede sintetizar esto, Danilo? Sí, la verdad que lo que nosotros queremos es reparar algunas de las cuestiones que ocurren en muchos hospitales y zancos de nuestra provincia, en donde hay médicos que, por la forma de pago o por la remuneración que reciben en los hospitales públicos, tienen otros trabajos en la actividad privada, básicamente, y esto significa que quizás no estén todo el tiempo necesario en los hospitales públicos cumpliendo su función y brindando un servicio de calidad para la gente. Es por eso que nosotros planteamos que aquel médico que trabaje en el Estado, o sea, en el sistema público de salud y en el sistema privado, opte por alguno de los dos y en caso de quedarse en el sistema público, lo que planteamos es que a través de esta ley se bloquee el título del médico, por lo tanto no va a poder trabajar en otro sistema que no sea el público de acuerdo a las horas que tenga prestando el servicio, pero además lo que sí a beneficio de esto del médico es el mejoramiento de la remuneración, o sea, tener una remuneración acorde a las horas que presta el servicio en el sistema público. ¿Qué porcentaje, por ejemplo, de aumento en el sueldo de un médico a lo que gana hoy en la parte pública sería si este proyecto se concreta? No, nosotros no establecemos montos porque obviamente esto es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo Provincial. Lo que sí planteamos es que la remuneración tiene que ser acorde a, primero, al título profesional que se está bloqueando, esto existe ya en algunas profesiones, básicamente en los farmacéuticos que trabajan en el sistema público tienen un bloqueo de título, o sea, que no pueden usar el título en otro establecimiento que no sea el público y esto tiene una remuneración acorde y por el otro lado, obviamente, la remuneración que actualmente tienen los médicos sería aumentar en función de esas cuestiones, en función de esa situación nueva que estamos planteando. Danilo, ¿cómo ha caído este proyecto en los ámbitos de los médicos, propiamente dicho? No, creo que los médicos que si van a ser bien remunerados están totalmente de acuerdo, porque a ellos obviamente les conviene estar en un solo estamento trabajando, porque bueno, obviamente que tienen que, si cumplen en dos o tres estamentos públicos y privados, tienen que ir de un lado para el otro, cumpliendo funciones. Esto les daría, de alguna manera, la estabilidad, les daría el beneficio de tener una mejor remuneración, el beneficio de poder capacitarse, de que esta capacitación sirva a través de, y se tenga en cuenta en el escalafón público, pueden ir ascendiendo progresivamente en cuanto a su profesión, en cuanto a los distintos casos que puedan obtener en el sistema público. Yo creo que es un mejoramiento, tanto para el profesional médico, como para la gente, porque la gente va a tener su médico disponible permanentemente en el sistema público, cosa que hoy a veces no ocurre, ¿no? ¿En qué instancia está el proyecto actualmente? Bueno, el proyecto obtuvo media sanción el jueves pasado en la Cámara de Senadores, ahora esperemos que se trate en una Cámara de Diputados de la provincia, para que se transforme en ley y se pueda empezar a aplicar en toda la provincia de Santa Fe, ¿no? ¿Cuándo? Y bueno, esto seguramente, supongo que va a ser en estos días, ¿no? Ojalá, ojalá que se apruebe rápidamente. ¿Y se puede aplicar en forma inmediata, sí? Sí, sí, esto la idea es, bueno, obviamente que damos un plazo, creo que son 90 días para que el sistema público, o sea, del Ministerio de Salud, se adapte, se organice, digamos, todo esto en toda la provincia, porque obviamente puede pasar que en algunos lugares falten médicos o pueda haber una distribución de médicos en el sistema público, que esto es lo que no, bueno, a priori no se puede establecer. Ojalá, esto rige, lo que quiero aclarar, es para las comunidades que tienen más de 10.000 habitantes. ¿Ciudades? O sea, ciudades de más de 10.000 habitantes. Tienen que ser ciudades. Por ahora, en forma, en esta ley, lo que planteamos que sea progresivo, una vez que esto se demuestre que funciona, que está adaptado el sistema, se empezará a aplicar a partir de las comunidades más chicas. ¿Hay antecedentes en otras provincias de este tipo de leyes? Hay antecedentes en Buenos Aires, bueno, algo está siendo también muy similar a la provincia de Córdoba, y otras provincias más chicas también, solamente doy los comparativos con nuestra provincia, pero esto no solamente en algunas provincias argentinas, sino también en varios países del mundo está funcionando así. En España ya se aplica desde hace un tiempo, y ha funcionado correctamente, lo que da una garantía de una mejor calidad de atención médica por parte del Estado, por parte del sistema público de salud, y de alta eficiencia. Así que, bueno, esperemos que aquí en la provincia de Santa Fe pase lo mismo. Senador Danilo Capitani, un gusto haber hablado con vos, ya te vamos a invitar para que incluso nos vengas a visitar aquí a la radio, no sé si has venido alguna vez y has conocido a dónde estamos aquí en la zona del puerto, pero si no, te vamos a invitar para que nos acompañes y charlemos un poco más del tema. ¿Puede ser? Con todo gusto, con todo gusto, vamos a estar presentes. Un abrazo, saludos. Abrazo grande. Ahí está el senador provincial Danilo Hugo Capitani, del departamento San Jerónimo. Se está hablando entonces, ya sancionado en el Senado, la implementación de la figura del médico público con dedicación exclusiva en la provincia de Santa Fe.